¡Vete de aquí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? May, somos nosotras. ¡Ay, no! ¡Chicas, tienen que irse porque están aquí! ¿Estás bien? Golpeas y puedes oírnos. Uno para C, dos para nos. Nos preocupaste. Creímos que habías muerto de vergüenza. ¿Quieres más toallas? Compré unas extra. ¡Olvida eso! ¡Fort Sound va a venir a Toronto! ¿Qué? ¡Por favor, no hagan ruido! ¡Soy May! ¡Ya cálmense! ¡No griten! Tranquilas. ¿Está bien? ¿Soy May? Las voy a soltar y ustedes no van a gritar. ¿Entienden? No griten. ¿May? Eres una mujer lobo. ¡No! ¿Qué? ¡May se volvió un panda! ¡Genial! ¡Eres suavecita! ¡Súper suavecita! Siempre quise una cola. ¡Vaya, Abby, quietas! May, dinos qué te pasó. Solo es un ligero inconveniente. Es algo genético que herde de mi mamá. Se va a curar tarde o temprano. Tal vez. ¡Ay, May! Adiós todo esto. Mírenme, soy pelusa y también apesto. Mi mamá no quiere ni mirarme y... Ahora, Fortown. ¿Cuándo dices que viene? ¡Mayo 18! Lo anunciaron justo hoy. ¿El 18? Para esa fecha. Todavía me veré así. Es... Vayan ustedes. Vayan a convertirse en mujeres en mí. ¡May! Todo saldrá bien, ¿sí? ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Soy un fenómeno! Solo... Solo déjenme sola. ¡Ana! Solo... ¡Es si! ¡Opuede! Gracias por ver el video.